Movimiento abdominales A ver el día que tengo que lavar la ropa Fuerte por el parque costaba algo Ahí a ver A ver esa cosa rara que hace, a ver Ahí está, lo otro, lo otro No, 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 metes eso por ahí Dale, no pasa nada Ahí está, ahí está Ahí tenemos Y los dedos, los pulgares Fíjense esto con los pulgares Ahora con el otro Hagan esto con el pulgar Tiene una inclinación que es demasiada Voy a poner recta el celular A ver el que más se estira, ¿cuál es? Bueno, un beso Saludar ya Qué bonito que saluda Los pulgarles Para que los pulgarles Comunos